Gracias, gracias por la oportunidad, saludos a toda esa gente que me está escuchando y que me está viendo. Contento de estar aquí con ustedes, con mi familia de Meridianos, si les quiere, de verdad. Bueno, fue una temporada muy productiva desde diciembre hasta el final de la temporada. Gracias a Dios, el cambio fue ganador para mí, porque estuve en el equipo ganador. Quedamos campeones de división. Fuimos en una serie de problemas muy intensos. Jugar contra Kevin Garnett, Paul Pierce, Jason Kidd, jugadores de salones, a Jason Kidd como entrenador, pero todos los tres salones de la fama. Es algo, es un honor para mí. Bueno, quiero empezar con esta imagen, yo quiero ser un piloto abridor, ya que he puesto buenos números cuando me dieron la oportunidad de ser piloto abridor. He jugado bien, a pesar de que he sobrepasado barreras que nadie empezó que iba a sobrepasar. Y bueno, por eso estoy con muchas ganas, con muchas buenas energías. Estoy ahorita buscando mi estabilidad en la NBA, una estabilidad en la cual se refiere a ser un piloto abridor, o a tener un rol de protagonista como lo he venido, como siempre lo he tenido en los equipos que he estado. Y sí, puedo anotar más, yo puedo pasar el tiempo, puedo dar más asistencia, puedo dar más rebotes, puedo afinar mejor. Y para eso me estoy preparando, no lo estoy diciendo porque lo hago al aire, lo estoy diciendo porque estoy preparándome para alcanzar el salón. Para mí ahorita es primordial mejorar mis condiciones físicas, fortalecer mi cuerpo y entender de que, bueno, ahora es que queda camino. Es jugar la liga por 10 años y yo sé que voy a estar en un equipo en el cual yo voy a poder quedar campeón. No lo sé cuándo es, no lo puedo ganar en el futuro, pero sí sé que yo voy a estar envuelto en un equipo que va a tener la chance de ganar campeón. Y para eso uno tiene que prepararse desde ya, de seguir en la materia del camino. No desviarte, no mirar hacia atrás, sino seguir constantemente y tener paciencia. La paciencia es una virtud, yo quiero la virtud.